Música Y en el lugar en que antes no estuvieras, yo no quedaba un mundo de tinieblas, y me acabas de venir porque lo hiciste. Y en el lugar en que antes no estuvieras, yo no quedaba un mundo de tinieblas, y me acabas de venir porque lo hiciste. Y en el lugar en que antes no estuvieras, yo no quedaba un mundo de tinieblas, y me acabas de venir porque lo hiciste. Música Música Y me quedé aquí lecho a mi lado, intentando encontrar ese motivo, que te hizo desistir de mi cariño. Música 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 Música